Esta es una invasión completa e inaceptable de mi intimidad. Como te niegas a cooperar, Fitch va a reprogramarte para que cantes como un canario. Eso es extraño. Cantar lo puedo entender quizá, pero como un pájaro, ¿por qué no como Mick Jagger? ¿Qué es esto? No hay ningún código como este, no se parece a nada. ¿Qué narices le pasa? No lo sé. Este código es avanzado, tiene una sintaxis como de quinta generación. Nunca he visto nada parecido, cada vez que intento modificarlo vuelve a lo mismo. Lo único peor que un robot es uno poseído. No, estoy de acuerdo. No es divertido. ¿Dónde está Daisy ahora? ¿Quién desarrolló el código? ¿Eh? ¿Quién te programó? ¿Fue Radcliffe? ¿Ada?